¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarle. Bueno, pues los rayados de Monterrey, muy a gusto del señor Daniel Ceseña, mantienen esa ventaja, uno por cero, sacan ese buen resultado, que es muy similar a lo que vivieron en la etapa de la final de la Liga de Campeones, sacando un resultado importante y manteniéndose ahora, pues en calidad de visitante, tendrán que refrendarlo. Así es, le salió barato a los tigres, la verdad. ¿Por qué? Porque desde el primer tiempo rayados fue dominante, en cuanto al juego de balón, le quitamos mucho la pelota a los tigres, y eso les ayudó también, aparte de que los jugadores de Monterrey, digo, hablamos de buenos momentos, por ejemplo de Rodolfo Pizarro, pero ya demostraron que no solamente es él, sino varios en el equipo que pasan por buen momento, y pues la verdad, yo siento que se salvó este tigre hasta de más, ¿no? Pero, pues se llevan la ventaja, y ahora sí que es el candidato al título para pasarle por lo menos a la semifinal, yo creo. Te veo muy rayado este ciclo deportivo. En algo tienes razón, digo, habíamos platicado en esta mesa que Tigres sí tenía una dependencia de Guiñac, con Guiñac en el terreno de juego, era otro Tigres, y sin Guiñac, pues es muy completamente diferente lo que hace la escuadra de los tigres dentro del terreno de juego. Pero que rayados, pues sí tenía tres, cuatro, cinco hombres, o nombres en este caso, que podrían cambiar el destino. Y en el caso de Rodolfo Pizarro, está en muy buen momento, tal vez se ha perdido un poco Funes Mori, que no está como en el arranque del torneo, pero está Pavón, y le empiezas a rascar, y empiezan a salir nombres que ellos pueden cargar con el equipo, algo que no se está viendo con la escuadra ferina, ¿no? Sí, viene después de, precisamente, de perder la final ante Monterrey en la Conca Champions, parece que Tigres se vino abajo. Ahora, puede que tenga un mal partido, fue una mala noche para el conjunto de Ricardo Ferretti. Lo vimos en esta misma liguilla, en el América Cruz Azul. América tuvo una ida espectacular, le hizo tres goles al Cruz Azul, una vuelta muy mala, pero por esos tres goles que hizo, está en la siguiente ronda. Entonces, Rodolfo Rayados tuvo para hacer más de un gol, y Tigres, una vuelta, puede buscar ese gol que le da el pase por la posición en la tabla, puede buscar en los primeros 20 minutos, y después saca tu camión, y conserva el gol, y te fuiste porque no pudiste hacer más goles en el juego de Tigres. No, no es de dudar, ¿no? Que Tigres pueda hacer no solamente uno, sino más goles, porque tiene la capacidad ofensiva como para hacerlo, pero también el rival lo tiene, y un gol de visitante del equipo de Rayados obliga a tres al equipo de los Tigres. Entonces, creo que hoy, más que nunca, tiene esas armas, esos argumentos, el técnico del equipo de Rayados, como para pensar cómo va a trabajar el partido de vuelta. Sí, digo, en cuanto a lo que decía Alejandro, sí es preocupante la contundencia, más que nada de Funes Mori, porque ayer vimos, digo, en el partido vimos que falló unas muy claras, ¿no? Y en cuanto a lo que dice de Tigres, no, no tuvo un partido malo, lleva tres malos. O sea, desde la eliminatoria con Pachuca, ha jugado mal, o sea, no se ha visto bien, pasó por posición en tabla, y a lo mejor puede buscarlo también, pero lleva tres partidos malos. O sea, no es el de solamente de Rayados, sino que toda la eliminatoria sí ha jugado. Desde que, como dice Alejandro, perdió la CONCACAF, se vino para abajo, y Monterrey, pues, viene motivado, pues. O sea, ahora sí, por línea por línea, tiene un jugador, por lo menos, que se echa el equipo al hombro. Por atrás, Nicolás Sánchez, en medio está Carlos Rodríguez, que es un joven, pero ha hecho muy bien las cosas. Y Baro Verdo. Y Baro Verdo también, claro. Entonces, yo siento que Tigres puede buscar inspiración y tal vez hacerle un gol, pero rayados con uno, se va para arriba. Bueno, se sobra preguntarle al señor Ceseña quién va a ganar esta eliminatoria. Ah, casi pregunto. Alejandro. El Tigres, con el reglamento a la mano, va a estar en la final. Yo también veo a Rayados del otro lado, en la gran final de esta Liga MX. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.